El próximo viernes, que es 7 de junio, a partir de las 12, en el Molines Contest se celebra el día de la seguridad privada. Hoy tenemos a Inés Ibarra, que es la gerente de Ideas, nuestra experta en seguridad privada, que nos va a dar todos los detalles, porque además ella es una de las jefas de todo esto de la seguridad privada. Muy buenas. Hola Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos, novedades. Bueno, el 7 de julio, como bien has dicho, en el Molines Contest, sobre las 10 de la mañana, primero empezamos con los ensayos para los mencionados, por dónde se colocan y todo esto, por tema de protocolo, y luego a partir de las 12 empieza el acto. Y bueno, este año participan muchas empresas, las empresas que están mencionadas son varias, hay unas 50 menciones más o menos en total, 25 por Guardia Civil, 25 por Policía. Luego hay otras menciones especiales, o alguna persona que pudo haber muerto, bueno, se le hace un reconocimiento. Y bueno, como novedad, el cambio de sitio, que hemos cambiado el año pasado a este. Se ha pasado de Sontermes, ahora se ha pasado a Molines Contest. El año pasado estábamos en Sontermes, ahora hemos vuelto a Smolines, porque otros años también habíamos estado ahí. Y lo que vamos a tener son una exposición, como stand de diferentes empresas. ¿Una feria? No, no de una feria, pero un poco que vamos a mostrar con qué herramientas trabajamos, ya sea un vehículo, como puede ser, no sé, un dron, diferentes herramientas con las que se trabaja. Tanto, por ejemplo, Ideas va a tener un stand, entonces vamos a llevar cosas para mostrar a lo que nos dedicamos. Y las otras empresas que colaboran, porque todas las empresas que colaboraban, tenían la opción de poder mostrar y tal. Entonces, yo que sé, hay también un blindado, un furgón blindado, exactamente. Esto que vemos... No lleno de dinero, va a estar vacío, lo digo por si vas, no te emociones, pero va a estar ahí también. Yo siempre me ha hecho mucha ilusión meterme en un furgón blindado, cuando los ves ahí a los bancos y tal. Sí, pero yo no sé hasta qué punto, ¿eh? No sé si se puede entrar, porque realmente, claro, ahí hay medidas de seguridad que no se puede ver por todo el mundo. Pero yo se lo voy a decir a nadie. Ah, no, bueno, tú intenta colarte, a ver qué te pasa. Y si no metemos una cámara y a ver qué pasa. Sí, sí, claro, la cámara seguro que no. Ese seguro que no. Bueno, ¿y cuántas menciones va a haber? Porque me ha dicho 25 policía, 25 tal, más luego otro... Estimativamente sí, porque, bueno, una de las cosas que esta comisión organizadora del Día de la Seguridad Privada ha peleado mucho es en reducir el número de las menciones, porque llegaba un momento que parecía que se mencionaba por mencionar y pierde un poco el valor de lo que es la mención en sí. O sea, tienen que ganar. Claro, se lo tienen que ganar, porque mencionar porque has trabajado todo el año y, bueno, todo el mundo trabaja todo el año y no a todos se nos da un diploma. Entonces, tiene que tener hecho, como dice la ley, tiene que haber hecho algún acto que se pueda mencionar en ese día que tenemos de la seguridad privada. Entonces, en este caso, se ha reducido a 25 y 25, tanto para policía como para guardia civil. Y luego es verdad que hay menciones especiales, pero se ha reducido con respecto a dos años. ¿Alguna especial, alguna mención así destacable? No, que ahora recuerde, no. Supongo que también se va a tener recuerdo a todos los compañeros que fallecieron durante todo el año. Que lamentablemente hay que también recordar al auxiliar en el aeropuerto que falleció. Pero bueno, a las 12, 11.45 autoridades. 11.45 es el recibimiento de las autoridades y a partir de las 12 comienza el acto. ¿Quién viene? ¿Quién viene de las autoridades? En principio, la delegada de gobierno, el jefe superior de policía y el coronel de la Guardia Civil. Además de militares, es un acto muy protocolario. Es un acto muy protocolario para no ser ni del mundo de la seguridad privada, de policía, ni de guardia civil, ni de militares. Es muy protocolario, pero piensa que seguridad privada depende. Las competencias están en Policía Nacional y también toda la parte de armamento está en Guardia Civil. Entonces, quieras o no, nosotros tenemos que coordinarnos con protocolo de policía y Guardia Civil. No podemos hacer una fiesta a lo loco. Y bueno, entonces, a las 12, el acto oficial. Exactamente. Y luego, bueno, una vez que se finalice, que más o menos suele durar hora, hora y media, pues luego hay como una recepción, se da un cóctel. Exactamente. Un vino español. Un vino español. Un vino español, un cóctel allí. Exacto, exacto, sí. Además, ¿va a hacer buen tiempo? Esperemos que sí. No he mirado todavía las previsiones. El móvil dice que sí. El móvil dice que sí. Eso es importante. Calor. Calor, mucho. Vale, para estar como aquí el vestido. Bueno, bueno, ya lo sabremos. Estaremos allí y la semana que viene ustedes van a poder ver imágenes. Solo les digo esto, ya les adelantaré. Vamos a hablar de cursos. ¿Cómo está la cosa? Pues hemos empezado la semana pasada un certificado de profesionalidad, el que, bueno, anunciábamos y tal, que comenzábamos por la mañana. La verdad que es súper bien, un montón de éxito. Se ha apuntado gente hasta el último minuto que se pueden apuntar, porque siempre el SOIP te permite poner hasta cinco días iniciado el curso, ¿no? Cuando comienza un certificado. Pero por la demanda que hemos tenido, nosotros siempre hacemos un certificado cada dos meses y por la demanda que tenemos, hemos sacado ahora el mes que viene. Perdón, este mes, porque ya estamos en junio. ¿En junio? Entonces, el martes 25, después del día de San Juan, que es festivo, comenzamos otro certificado que es de lunes a viernes de 15.30 a 20.30. Por la tarde. Por la tarde, porque el que comenzamos por la mañana, siempre hacemos uno mañana, uno tarde, mañana tarde. Pero lo que hemos hecho fue adelantar un mes por la demanda que había. Por la gran demanda, la gran petición de gente. Por cierto, hablando de todo, si alguien quiere participar en los cursos, estar interesados en asistir, tienen que ponerse en contacto con Ideas, no con Última Hora. Porque nos llaman aquí a la recepción de Última Hora y no es Última Hora. Este es el programa que lo emite, pero es Ideas. Es Ideas. Tienen que llamar al 971-721-154 o visitarnos en la calle Viñaza, número 4A, Bajos, que estamos muy cerca del Corte Inglés. ¿Detrás? Detrás del Corte Inglés, cerca de la calle Aragón. Y pueden venir a pedir información. Estamos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche, más o menos como el Corte Inglés. Como el Corte Inglés, más o menos. Más o menos. Pero que pueden venir y si le damos toda la información, sobre todo vemos si reúnen los requisitos. Porque hacer el curso sin reunir los requisitos, que siempre hacemos hincapié de ser mayor de edad, tener como mínimo la ESO o el grado de escolar a efectos profesionales, que es la ESO, a efectos profesionales no educativos, no tener antecedentes penales, ser español o de la comunidad europea, que es más o menos los principales requisitos que siempre miramos, y no tener ningún impedimento físico o psíquico que te impida realizar la actividad. Entonces, una vez que miramos si reúnen los requisitos, pues les damos la información, porque hacer el curso sin reunir los requisitos no tiene sentido. Porque es que luego no se van a poder habilitar. O sea, van a tener un curso y no van a poder trabajar. Y por cierto, ya la semana pasada estaba aquí tu hermano, y ahora lo comentamos contigo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las empresas hay tal demanda? Porque es que no paran. A tu hermano la semana pasada le llamaba, estábamos aquí, llamaban una empresa que querían 40 vigilantes en Menorca. Esto parece ser una empresa de colocación. Sí, no, es que se vuelve así como todo desorbitado, y sobre todo cuando... Siempre lo hemos hablado, durante todo el año hemos hablado que hay demanda y hay trabajo fijo todo el año. Pero es verdad que cuando comienza la temporada se desborda un poco todo, porque, yo qué sé, eventos musicales, estos festivales macros musicales que se hacen, se necesita mucha gente. A tu validad se necesitan 70 personas. Exacto, entonces el aeropuerto tiene más afluencia, entonces necesita más gente, el puerto también. Entonces, claro, quiero eso no, es el momento en que muchas veces lo hemos comentado, que los vigilantes suelen tener su servicio y se hacen como un dinero extra haciendo estas horas de festivales, de cubriendo puestos que por lo general en invierno no hay. Pero que muchos de estos puestos, si tú trabajas bien y la empresa le gusta la forma de trabajar, es verdad que luego tienen continuidad, porque te reubican en otro servicio. Porque les interesa tu forma de trabajar. Y la verdad que ayer hemos puesto tres ofertas más en el grupo de WhatsApp que tenemos con los alumnos. Tenemos un grupo de WhatsApp de oferta de trabajo. Nosotros siempre, primero intentamos cubrir con nuestros alumnos y si no podemos, ya abrimos a las redes sociales. Llega un momento que, claro, los alumnos ya no tienen tiempo de hacer... Por cierto, hablando de todo, no hemos dicho la web, pero la web es muy importante porque la tenéis muy actualizada. Es ideasconsultora.es, bueno, www.ideasconsultora.es. Está muy actualizada, la gente que ya es vigilante de seguridad y quiere hacer, por ejemplo, las formaciones específicas, ya están puestas todas estas de este mes, siempre a mitad de mes ponemos las del mes siguiente y están todas las formaciones específicas y pueden venir a hacerlo. Y la aplicación que también tenemos que se la pueden descargar, tanto en Android como en Apple. Estáis a tope, ¿eh? En todo, en todas las redes, en todo, todo, todo. Muy importante lo del 26 de junio, que al que le interesa nos llame... El 25, perdón. El 25 de junio, exacto. Que comenzamos un martes porque, claro, tenemos el festivo ahí. El festivo, que es el de San Juan. Exacto, después del festivo ya arrancamos. Entonces, muy importante porque, como está habiendo mucha demanda y nosotros tenemos plazas limitadas, no es que ponemos 80 por aula, el que le interesa que nos llame al 971-7211-154. Y cuando acabe este 25 de junio, el siguiente... En principio sería en julio, que era el que estaba programado. Que es el que estaba programado. Ese estaba programado. Bueno, ahora la gente lo que pasa es que... Exacto. Yo creo que a la gente le falta un poco de planificación. La gente se calienta ahora porque ve trabajo y tal, pero esto se prepara en invierno. Exacto. Prepárate, fórmate bien en invierno para tener la temporada y empezar bien. Sí, lo que pasa es que también es una cuestión de que la gente está muy acostumbrada a querer trabajar ya, hacer un curso y tal. Lo que pasa es que esto tiene otros requisitos. Además de hacer el curso, hay que habilitarse, hay que pasar luego otro proceso. Ya no es solamente la formación. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta este tema. Pero sí que es verdad que hay gente que trabaja todo el año, que también en verano le baja la actividad, hace el curso para luego ya, también luego tenemos la campaña de Navidad, las rebajas de invierno. No, 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 hablaremos, hablaremos de todo esto. Es que siempre, digamos, es bastante cíclico, todo el tiempo hay... Hablaremos de todo esto y de muchas cosas más, pero nos vemos el 7 de julio. El viernes, ahí estaremos. Alberto también va a dirigir. Me parece perfecto, Alberto, te espero. Hasta ahí, va a dirigir el Cotardo. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Muchísima大概. Muchísima Kata. Tomás por huir farther inaud para el�. Giveme parte de acá. La Bu비 has partido alegría de ciganares, incluso escrírico, y esto. Vicamente queremos todosisé. Que cuéntanos con vuestras que en Cherubomán rápida, punto aproximadamente en Apprentissor Llegera. Ahora, además de Youtube, podemos ver... De los casos en Ester McDade. No es nearest como granos. Enlítamento le decir, te digo, más Wangan con specify bekommt cash. Ma idea, las siguientes formas yませんem que quitas T bakingrawias, con más social y cinco semanas enangelxus de un pre editing. Pero no sé si en esto y aquí es medirgarse, ¡Suscríbete al canal!